¡Suscríbete al canal! En Goku Black y Zamasu Y la verdad que realmente es brutal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de algo relacionado con el DLC 9 Relacionado con todo lo que me pasáis Toda esta gente, pues bueno, pues relacionados con el DLC 9 y demás Y me gustaría comentar, pues bueno, pues también que en el canal secundario vamos a empezar a subir Ya subimos un episodio de Assassin's Creed 3 Remastered, ¿vale? Hoy, centrado en esta ropa, que creo que es realmente brutal Como conseguirla, lo vais a tener todo explicado en este vídeo Y atención porque se vienen cosas nuevas y pendientes del vídeo de Super Dragon Ball Heroes Que voy a subir en este canal probablemente mañana Bienvenidos a Jans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, antes de nada me gustaría comentaros de dónde sale esta ropa Este outfit, pues bueno, pues como estáis viendo, centrado en, pues bueno, pues partes Bueno, tiene un aire, tiene un diseño de la ropa de Goku Black, ¿vale? Como estáis viendo, de la serie, bueno, de la saga de Zamasu, del plan Ceno Mortales Solo que las puntas no están bien, bueno, sí que están bien diseñadas Pero las puntas no están emitidas en este traje Y la parte de atrás tampoco Este traje es brutal, es sencillo Ya sabéis que alguna vez he subido algún tipo de traje O algún vídeo de traje en el canal Por lo tanto, este traje a mí me gusta muchísimo personalmente Como estáis viendo, este traje realmente es brutal Aquí lo estáis pudiendo observar Y la espada sí que es de Janemba ¿Dónde podéis encontrar este traje? Este outfit tan guapo Pues bueno, lo podéis encontrar en la página de Xenoverse Mods Donde suben mods de Dragon Ball Xenoverse Ahí podéis encontrar este traje Y si queréis que suba más cosas, obviamente le podéis dar un gran like Porque tengo un montón de ideas por subir Un montón de contenido como hacíamos con los mods Pero la decisión es vuestra, ¿vale? El apoyo es vuestro Bien, vamos a probar este traje porque algunos trajes se buguean Y este traje tendría que responder a las transformaciones, ¿vale? Las transformaciones de los personajes y demás Por tanto, nos vamos a ir al modo, pues bueno, pues combate offline Y vamos a echar un par de combates para comprobar que esto funcione Me gustaría decir que me gustaría sacar información esta semana del DLC 9 Que es lo que haremos porque mucha gente está filtrando vídeos en la comunidad inglesa Y me gustaría hablar sobre ello, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a contar? En la comunidad, pues bueno, pues básicamente Cómo transcurre el DLC 9 Porque parece que hay nuevos mapas Parece que hay nuevas cositas Y me gustaría comentarlas con todos vosotros Voy a seleccionar una lucha contra este Trunks Que creo que es lo más, digamos Lo más épico posible Este Trunks que se trata también de un mod Trunks del futuro Que se podría transformar Y vamos a luchar en el mapa del torneo de poder Pero con el fondo de color violeta Que tenéis, pues bueno, pues en la serie de Dragon Ball Aprovecho este vídeo para decir que voy a centrarme muchísimo en Super Dragon Ball Heroes Abriendo sobres Mostrando personajes Pero para ello necesito apoyo Apoyo increíble ¡Epa! Tenemos más mapas aquí, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos más mapas aquí Tenemos más mapas aquí ¡Ostras! Pues voy a probar Y esto que le he dado así sin querer, ¿eh? ¡Ostras! Pues voy a probar el Void Arena Que me gusta mucho el Void Arena Voy a probarlo aquí Como digo Tenéis Bastante ese contenido A la hora de subirlo Que quiero seleccionar Por tanto Me gustaría que Pues bueno Pues le diséis un gran apoyo a este vídeo Y deciros que en el canal secundario Me voy a centrar muchísimo En Assassin's Creed 3 ¿Vale? Subo Super Dragon Ball Heroes Subo un montón de cosas Pero me voy a centrar En lo que viene siendo Assassin's Creed 3 Es una serie que me gustaría Que le diéseis una gran oportunidad ¡Bien! Vamos con este traje Que creo que puede ser increíble Y creo que en este vídeo También os enseñaré a Trunks ¿Vale? Este es un nuevo mapa que tenemos por aquí Que no había probado Bueno, que al parecer Podría estar bien Pero vamos a darle Su merecido a Trunks, ¿eh? Vamos a darle su merecido a Trunks Vale, perfecto No sabía que tenía este mapa Y la verdad es que Voy a bajar abajo ¡Ojo! Está muy guapo, ¿eh? Vale Está muy guapo este mapa, ¿eh? Vale Su merecido se lo lleva a Trunks Vamos a intentar recargar el Ki E En su defecto Intentar Vale Vale, vamos a intentar Lo que viene siendo transformarnos Perfecto Lo tenemos Pum 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 ¡Opa! ¡Ola! Vamos a ver si el traje reacciona, ¿eh? A ver si el traje reacciona Lo que viene siendo La transformación Vale, la ha liado Me transformo Pues sí que funciona, ¿eh? ¡Ostras! Sí que funciona el traje La transformación Y puede ser realmente brutal, ¿eh? Miren, 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 miren Vale No Me ha dado Me ha dado, me ha dado Trunks me ha dado, ¿eh? Se la ha jugado ahí Se la ha jugado Requiem of Destruction Pues nada Ni Requiem of Destruction Ni nada Sigue, sigue Vamos allá Vamos a intentar tirar El Ultrafine al Hamehameha Vale Vale, no me deja Teletransportarme ahora Ahí lo tienes ¡Ah! Joder, está un poco pesado, ¿eh? Lo tengo ¡No! ¡Hala! Quería hacerle super-raking En Hamehameha Pero no he podido Este mapa en el cielo Mola bastante, ¿eh? Este mapa para subir los mods Mola bastante Pues bueno, como veis El traje Sí que funciona Este traje Sí que se puede Eh... Compatibilizar Con transformaciones Y demás Cosa que realmente Es increíble Pero antes me gustaría Hacer una cosa Ahora que se puede luchar Creo Con nuestros personajes Lo que voy a hacer Es seleccionar a Trunks Contra mi personaje Obviamente Porque me gustaría Que vieseis ¡Ostras! Tenéis el... El... Xeno Expo Arena Vamos a hacerlo aquí Me gustaría que vieseis La transformación de Trunks ¿Vale? Y para ello Eh... Necesito Eh... Cogérmelo Necesito... Bueno, cogérmelo de seleccionarlo ¿Eh? No cogérmelo de cogérmelo Como ya entendéis Bien Este Trunks realmente es brutal ¿Vale? Vale Tenemos un montón de mapas Bueno, a ver Mi personaje ahora me va Me va a marear ¿Vale? Perfecto A ver si ahora no voy a poder Hacer frente a mi personaje Vale Está un poco ¡Ostras! Está un poco fuerte ¿Eh? Mi personaje Vale Pero ya se le acabó La fuerza Vale Super Saiyan Bueno, no podía Hacerle Super Saiyan Porque mi personaje Pega, ¿eh? Vale Toma Super Saiyan ¡Fua! Ahí estamos Ese es el Trunks Que os voy a enseñar, ¿eh? Bueno, a ver Ahora me va a intentar destrozar Pero voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar nada Voy a intentar nada ¿Vale? Voy a intentar nada Gente Vale ¡Oh! Pues mira Le he dado, le he dado Le he dado Le he dado un pico, ¿eh? Vale Se me ha dado el Target Vale, él tiene para Vale, él tiene resistencia, ¿eh? Él tiene ¡Ostras tú! Mi personaje Como pega, ¿eh? Vale Vale, va Vamos a intentar Tirar el Final Flash Bueno El Super Kill Explosion También iría bien Lo que pasa es que No sabemos si vamos Está todo muy justo, ¿eh? Está todo muy justo Y no le he dado nada Ah Lo ha hecho bien, ¿eh? Te he pillado Te he pillado Fuera Te he pillado Vale, lo he destrozado ¡Madre mía! Lo que cuesta Madre mía Este Trunks está Está cheto Este Trunks, ¿eh? Está bastante cheto Yo no pensaba que fuese a estar tan cheto Bien, chicos Para finalizar Me gustaría comentar Algo con vosotros Centrarme Entre suscriptor Y youtuber, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar A partir de ahora? Pues bueno Vais a notar Durante estos días Un cambio de reestructuración En el canal ¿Qué quiere decir? Que las introducciones Que hemos estado utilizando Hasta ahora Las vamos a cambiar Que las autos Que las autos Que hemos estado utilizando Hasta ahora Las vamos a cambiar Y que la introducción De Instant Gaming Pues bueno Pues como me copian Otros youtubers También la vamos a cambiar Nosotros siempre vamos a estar Cambiando el contenido Siempre y cuando Tengamos a alguien Que intente Copiar Pues bueno Pues la estructuración De los De las intros ¿Vale? Por así decirlo Mi intención No es Enfadarme con nadie Mi intención No es Armar peleas Pero A veces Pues bueno Bueno pues conoces a una persona Y La intentas Enseñar Para que no cometas Los mismos fallos Que otra gente Y bueno Al final pues El poder La fama La codicia A ciertas personas Se les sube a la cabeza Y no ven con claridad Que lo único que quieres Es ayudarles Entonces Vamos a reestructurar el canal La introducción Y todo Lo vamos a poner de forma Además más épica Esto me va a servir Para ponerlo todo De forma más épica Y aprender Y nada chicos Estaremos jugando aquí En el canal Con Rafa Conmigo Con un montón de aventuras Esta semana Tendréis Super Dragon Ball Heroes Que me gustaría que le diéseis una oportunidad Y bastante apoyo Ya que lo habéis hecho Pues seguir dándole caña Y también abriremos sobres En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque me apetece un montonazo Muchas gracias Por haber estado aquí Por haber compartido esta aventura Ya lo sabes Suscríbete A mi canal Activa la campanita Sígueme en Twitch Para llegar a los 10.000 seguidores Y por supuesto En Twitch Para no perderte Ningún directo nocturno Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!